Así, con danzas y bailes de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Honduras, celebraron el Día Internacional del Adulto Mayor, con una caminata en el Boulevard Suyapa, oportunidad que fue propicia para demandar respeto y cumplimiento de sus derechos, especialmente en el área de la salud. Todas las instituciones de previsión social deben de acordarse de toda esta población que necesitamos tanto de la previsión social. ¿Alguna de las prioridades para el adulto mayor que todavía no se cumple? Son muchas, ¿verdad? Y deben de tomar en consideración que la mayor parte ya somos de la tercera edad, adultos mayores, principalmente en el área de medicinas, estamos muy escasos. Por su parte, el Instituto de Previsión Militar también participó en la actividad programada para los adultos mayores. El Día Internacional del Adulto Mayor fue establecido por las Naciones Unidas en memoria de Emma Godoy Lovato, reconocida escritora mexicana, promotora de la dignificación de la vejez. La idea con la asociación del adulto mayor es que se le cumplan, que el adulto mayor lleve una vida digna, que el adulto mayor que está, pongamos, en los asilos reciba asistencia médica. De comida a veces la reciben, pero asistencia médica muy poco. Y otra cosa es la concientización en todo Honduras de que el adulto mayor tiene que ser tratado bien, una vida digna, porque mucha gente abandona a sus ancianos. Desafortunadamente hay muchos compañeros jubilados que la jubilación es demasiado poca y que necesitan una ayuda. Datos reflejan que en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para el 2050, las personas de 60 años o más serán 2 mil millones, esto es, más del 20% de la población mundial. Con imágenes de Olvin Oliva informó para acontecer militar, Yahari Díaz.